¿Qué son los casos de una rara enfermedad neurológica aguda? Derivado del surgimiento de 39 casos de una rara enfermedad neurológica aguda, detectados por el Hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ix de Xuchitepeque y el Hospital Nacional de Mazatenango, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social mantiene activa la vigilancia epidemiológica. Según la información proporcionada por las autoridades de salud, los primeros casos se notificaron por el Ix de Xuchitepeque el 17 de diciembre de 2023. Estos eran procedentes de dicho departamento, así como tres del departamento de Retaluleu, por lo que a la fecha se reportan 39 casos en los que el 83% de pacientes tiene entre 30 y 64 años de edad y el 76% son hombres. De estos, 35 son de Xuchitepeque, tres de Retaluleu y uno de Huehuetenango. De acuerdo al diagnóstico preliminar, se trata de una enfermedad neurológica aguda caracterizada por debilidad en la fuerza muscular compatible con el síndrome de Julián Barré. Es importante mencionar que el síndrome es un trastorno poco frecuente en el cual el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios. Los primeros síntomas suelen ser debilidad y hormigueo en las manos y los pies. Según los expertos en medicina, la causa exacta del síndrome se desconoce. Sin embargo, dos tercios de los pacientes aseguran haber tenido síntomas de infección en las seis semanas anteriores. Estas incluyen una infección por COVID-19, infecciones respiratorias o gastrointestinales o el virus de Zika. Las autoridades de salud guatemalteca indican que investigan el origen de los 39 casos registrados en el país y, según nos señalan, hasta el momento no se registra ningún fallecimiento y el 73% de los pacientes ha egresado de los servicios hospitalarios en condiciones satisfactorias con seguimiento ambulatorio para su total recuperación. Ante esta situación, el Ministerio de Salud Pública reitera que mantiene activa la investigación y seguimiento de los casos, para lo cual ha tomado muestras de los pacientes y están en análisis de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud y ha coordinado actividades conjuntas entre las direcciones departamentales de redes integradas de servicios de salud de los departamentos donde residen los casos, entre la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo, la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Además, llevaron a cabo una reunión con miembros de la Comisión Nacional de Certificación de la Eliminación de Poliomielitis y se notificó a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud, la cual apoya en investigación de dichos casos. El Ministerio de Salud Pública y el ICS, conscientes de que los casos que hasta ahora se han registrado de la enfermedad neurológica aguda, han integrado un equipo de trabajo con representantes de sus distintas áreas relacionadas con la investigación, quienes trabajan de manera prioritaria con los pacientes, lo que permite avances en su recuperación. Para Nuevo Mundo Noticias, Paulo Marroquín.